Tu amor me pertenece, aunque me olvidas hoy No es un día que me ganaste Que el día de adoración Siempre tú me abrías y de Dios te lo hiciste a Dios Ay, dices que andas por otro Y el no piensas pasar Acabas por el que quieras Pero a mi nunca no te has de olvidar Hoy que los pensas que tú te di A mí nos corra así como así No puedes esperar a mí Porque tú me sabes Que me amas a mí Ay, dices que andas por otro